Lo escuché por primera vez con relación a una persona que no soy yo, a un actor de teatro que se llamaba Juan Margaño y el verbo era margallear y hablaba de margallada. Entonces lo definía como una proposición, una propuesta original. Parece que lo que quieren decir es que es algo que se sale del argumentario, es decir, algo no previsible, no es una respuesta cocinada e impostada, sino una respuesta muy natural y como muy natural singular, porque en política lo políticamente correcto es perfectamente previsible. Tres adjetivos. Soy un hombre reflexivo, soy un hombre libre y soy un hombre determinado. Cospedal ha sido una mujer fundamentalmente legal, es una mujer dura y es una mujer que tiene una gran ambición. Es una mujer trabajadora, ordenada y con un enorme afán de control. Casado es una persona joven que no ha hecho más que política, se ha dedicado a la política toda la vida y también con unas enormes ganas de llegar. Gracias. 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 Gracias.